Yo invito a Julián Lloro, nuestro economista de cabecera, a que agregue algo que levantó la mano ahí. Buen día, Julián. Sí, quería consultarle a Pedro, entre otras cosas, porque yo manejé la Ruta 2 completa, desde hacía cuatro años que no la manejaba completa, y me llamó la atención, respecto de los recuerdos que uno tiene de haberlo manejado unas cuantas veces, ¿no es cierto? Me llamó la atención que no hay la misma cantidad de vacas que había hace muchos años. Pero lo que me llamó la atención, redoblando eso, es que, por ejemplo, si uno maneja otras rutas, la 7, la 9, por lo menos uno ve a los costados de la ruta montañas de millones de dólares, es decir, trigo, maíz, soja, girasol. En la Ruta 2, en el lugar de las vacas, que había vacas, y había muy pocas vacas, creo que no había, pero no había ni el 20% de las vacas que uno recuerda, que tampoco estaban los dólares. Es decir, ¿qué está pasando ahí? Es una pregunta que a mí me llamó la atención, no lo he investigado. Bueno, entonces la pregunta para ustedes que conocen un poquito más del tema, ¿no? Mirá, específicamente sobre la Ruta 2, la verdad que no sé, yo hace muchísimo tiempo que no ando por ahí. Lo que sí te puedo decir que el problema argentino, el problema de la ganadería de la Argentina, que vos decís que hay muy pocas vacas, y es absolutamente cierto lo que vos viste, ¿qué pasó? Pasó que a partir de la década del 90, de la caída del muro de Berlín, con la incorporación de China al mercado mundial, se da una segunda división internacional del trabajo, y a la Argentina le toca en suerte producir soja y maíz para forrajes y alimentación de los cerdos y aves chinas, que venían a alimentar el proceso de modernización del sector agrario chino, en donde se hicieron grandes ciudades, de nuevo, se urbanizó gran cantidad de la población para modernizar su sistema agropecuario. Bien, nosotros tenemos, esa gente tenía que comer, y ellos tenían que alimentar los cerdos y las aves con que esa gente comía, y nosotros producíamos el forraje para eso. Eso fue una hecatombe en la Argentina, tremenda hecatombe. Desaparecieron 200.000 chacras mixtas, se pulverizaron 900.000 puestos de trabajo, se hipotecaron 12 millones de hectáreas de la República Argentina, se privatizó el ferrocarril, se privatizó el río Paraná, y se privatizaron los puertos. Todo eso, y se liquidó la flota mercante argentina a precio de remate, de regalo. Todo eso lo hizo Menem, Cavallo y Felipe Solán. Lleva la firma de esas personas, ese desastre. ¿No es cierto? En ese esquema, la soja le arrebató a la ganadería 10 millones de hectáreas en la pampa húmeda. Por eso vos ves menos vacas. Porque las vacas que hicieron las trasladaron a la zona extrapampiana. Para lo cual, ¿qué hicimos? Nosotros que somos unos genios extraordinarios, somos esos tipos que después te vienen a dar clases. ¿Qué hicimos? Desforestamos 4 millones de hectáreas de bosques naturales, con lo cual nos encajaron las inundaciones a Santa Fe, Buenos Aires. Córdoba desforestó el 97% de sus bosques naturales. El 97% es un desastre ecológico. De la Sota y Angelo de la Sota y este ñato que está ahora... Esquiareti. ...que funge de peronista, pero amigo el Macri, ¿cómo es que no me sale? Esquiareti. ¿Eh? Esquiareti. Desastre. Desastre. ¿No es cierto? Bueno, por eso vos ves menos vacas. Porque tenemos la misma cantidad de vacas. Porque además, otro mito, que te lo meten a la televisión, tenemos la misma cantidad de vacas que hace 40 años atrás. Uruguay tiene la misma cantidad de vacas. ¡Oh! ¡Qué fracaso el argentino! Fijate, culpa del gobierno, la intervención de los mercados. ¡Pah, pah, pah! ¡Tunca! ¡Me tira! Tierra hay las que hay. No se puede comprar una máquina y fabricar más tierra para poner las vacas. Si te puse soja, tenés que sacar las vacas. Por eso tenemos la misma cantidad de vacas. Si hubiéramos dejado soja ahí, tendríamos 100 millones de cabezas. Pero en vez de dejar la vaca, pusimos la soja. Era un grave error estratégico y geopolítico. ¿Qué pasó? Lo que todo el mundo sabe que pasó. Hicimos un desastre en la República Argentina y hoy tenemos este modelo de producción de alimentos. Es que está de sojización inducida con concentración de tierras y ventas. Que tenemos alimentos caros. La Argentina despoblada. Lleno de inundaciones. Con migraciones rurales descontroladas. Una verdadera hecatombe social, política y económica. La tierra y que nos cuesta un huevo resolverla a nosotros, por ejemplo, el precio de los alimentos, porque está montada sobre esta estructura del latifundio, monopolio y racionalidad logística de la economía agraria que se hace muy difícil de resolverla si no te peleas en serio con las corporaciones, si no le pones límite en serio a la oligarquía terrateniente de este país y si no hace en serio un gobierno nacional y popular, un gobierno peronista. Porque en este país todas las cosas son así. Esto no es nada. Yo te lo puedo decir con absoluta objetividad. O la hizo Perón y Evita o la hizo Néstor y Cristina. Todo lo demás no existe. En materia agropecuaria, en materia industrial, en todo lo demás. Esto no es para hacer un discurso político. Esto es objetividad desde el punto de vista histórico. No he encontrado un excusado en la Pampa, uno no era que me ha hecho la derecha. No hay un excusado, ¿eh? No he encontrado, ojalá, me era uno, me dice, este excusado lo hizo Macri, le ponemos Francisco Macri. No, no hay, no existe. Todo lo que existe o lo hizo Cristina, lo hizo Néstor, lo hizo hace tiempo peor o lo hizo Vito. Hay una cosa que decía Julián en el Anaki Pop de hoy, que es que contrariamente a lo que dice la minoría, que dice que el 18% está manteniendo al 82% restante. Julián hizo un artículo hoy que dice que en realidad el 82% está financiando al 18%, ¿no, Julián? Sí, sí, el artículo que me publicaron en la nacionalifopular.com, en la NACAMPO, justamente refiere a que es mentira eso que muchos trabajadores difunden acerca de que el 12% que trabajamos mantenemos a los vagos, sino que es el 88% del pueblo que mantiene al 12% más rico, o sea, respetando el coeficiente para no modificar el concepto, y sí andar en el concepto. Somos el 88% del pueblo que trabajamos, como decíamos una vez pasada, ¿no? Unos más, unos menos, pero somos el 88% que sí pagamos impuestos, que mantenemos al 12% más rico, que procede a evadir impuestos, a no pagar impuestos, que procede a fugar la guita, que procede a concentrarla, y que procede, como estaban conversando antes que yo me meto en el diálogo, que procede justamente a formar precios de una manera tal en la cual el Estado pareciera carecer de herramientas, como dijo Cristina, los Estados carecen de herramientas necesarias y suficientes para atender a las necesidades sociales, porque las grandes empresas corporativas son las que manejan la cadena de formación de precios, y son ellas las que, por un lado, incrementan los precios hacia atrás y hacia adelante, y además son las que, concentrando el ingreso, también proceden a fugar el dinero hacia el exterior. Justamente estas cadenas intermediarias, también lo que se está denunciando, es que están distribuyendo en los hipermercados, que es donde alcanza la medida del gobierno regulatoria de precios, mucho menos de lo que deberían abastecer, y en cambio eso lo están desviando hacia comercios en los cuales no alcanza, no llega a la regulación del Estado, y ahí pueden vender un 30% más caro. Lo citó la Secretaría de Comercio, la verdad que no se estuvo en los diálogos, pero he leído una frase muy interesante que colocó Bruno de la Torre, que dice, seguro que le deben haber contestado al gobierno, no lo hicimos ni lo volveremos a hacer. Pero bueno, estas son las cosas que pasan, lamentablemente, con estas empresas concentradas que manejan nuestra economía, y, digamos, antes de pasar a dos temitas que me parecen importantes para hoy, que los voy a decir brevemente, igual Pedro me quedó, me apareció muy clara tu explicación, pero igualmente hay algo que te dije que no vi, en el lugar de las vacas no vi los millones de dólares que vi a los costados de la ruta 7 y 9, por ejemplo. O sea, donde no estaban las vacas no vi nada. Eso me llamó mucho la atención. Después lo seguimos conversando, pero quiero mencionar dos cositas. Una, que, bueno, tiene que ver con el fondo, con la ley que crea un fondo para pagarle al fondo. Esto es, relacionado con lo que estábamos hablando antes, viste que la plata fugada y la plata escondida por argentinos en guardias fiscales en el exterior, que supera los 400.000 millones de dólares, sabiendo que, lo digo redondeado, que el PBI de la Argentina es 500.000 millones de dólares aproximadamente en este momento. En un momento era de más de 600.000 millones, antes de que comience la destrucción del gobierno de Macri, que es un gobierno que bajó nuestro PBI a cerca de 400.000 millones de dólares. Ahora lo hemos subido. Estamos en cerca de 500.000 millones de dólares. Estamos en el puesto número 20 del mundo. Ahora estamos en el puesto 29. Pero, independientemente de eso, estoy hablando de la cantidad de dinero que hay de argentinos, de los argentinos más ricos, de ese 12%, ¿no? Por eso, la llamada de atención en el artículo que me publicaron en NACAMPOP, dice, vos, laburante, que te crees que... No lo dije así, no, lo dije mucho más académicamente en la he escrito, ¿no? Pero es como que estoy diciendo, vos, laburante, que te crees que perteneces al 12%. ¿Sabés cuál lejos estás de aquel 12%? Bueno, entonces, para... Ahí termino, Martín, con esto. Lo que quería decir es que el Senado dio media sanción al proyecto de ley que busca crear el fondo para pagar al fondo con esa plata fugada. Es decir, con esa plata que salió del país sin pagar impuestos, bueno, cobrarle incluso menos impuestos que los que deberían, porque se habla del 20%, ¿no? Cuando en realidad el impuesto a las ganancias es el 35% en esa escala. Pero bueno, se dio media sanción. Ahora va a entrar a diputados, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer el pueblo? El pueblo tenemos que estar en la calle presionando para que salga hasta ley. Porque si no, si no la pagan las corporaciones concentradas, ahí te escucho, Martín, si no la pagan las corporaciones concentradas, ¿quiénes las vamos a pagar de vuelta? Las vamos a pagar el conjunto del pueblo. Gracias. 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 Gracias.